Llegó la primera victoria como local en la Liga del Villarreal, dos goles a uno ante el Betis. Aquí error de Bartra, a punto está de aprovecharlo Fornals, pero lo impide Pau. La llegada ahora por parte del Betis, que venía de ganar en el campo del Barça. Le falta un poquito de convicción y de dirección al cabezazo a Loren. Había debutado con sendos golazos la pasada temporada con el primer equipo del Betis. Aquí paradón de Pau, a disparo del nigeriano de 19 años, Samu Chukwese. Y aquí paradón, otra vez de Pau. Ya en el arranque de la segunda mitad. Aquí Gerard Moreno, hay un momento que pierde de vista la trayectoria del balón Barbarra. Y se come el remate de Gerard Moreno, que es impecable. Dos minutos después, fruto de la insistencia de la presión y de este taconazo de Cazorra, llega el golazo de Chukwese. Segundo gol del nigeriano en la Liga Santander. El Betis obligado a reaccionar, pero quien reacciona al cabezazo de Mandi es Sergio Asenjo. Cabezazo y el paradón. Incluso el argelino le felicitaría. Y aquí Sergio León, ese recorte, ve a Lo Celso. Un toque, disparo, golazo. Era el 2-1. La pena para el Betis es que llegaba en el minuto 90. Le quedaban tan solo cuatro. Al final, la victoria para el Villarreal. 2-1 en el estadio de la Cerámica.